Muy bien, chicos. Muy bien. ¿Alguien tiene algún comentario sobre el barroco italiano? Yo, profe, yo. Voy a leitar, voy a leitar. Los italianos hacen pizza, profe. Silencio, silencio. Silencio. Quizás usted nos pueda divertir con su conocimiento sobre el arte barroco en Italia, Rossi. Por ejemplo, háblenos sobre el Vaticano. Lo hemos tocado en clase, ¿no? A ver. A ver, profe. Yo acabo de estar en Italia. Y todo lo que usted ha dicho sobre el Vaticano es puro floro. Por si acaso, y abran bien sus oídos, en el Vaticano también pasan cosas horribles. Son corruptos, son mentirosos. Es más, les recomiendo un libro. Crímenes sorprendentes en el Vaticano. Se los dejo de tarea. ¡La caída, eh! ¡Pitoca pobre! ¡Ya, basta! ¿Qué cosa me has dicho? Cállate tú, estúpido. Más respeto, Rossi. ¿No ha escuchado lo que me han dicho? O sea, ¿se va a poner del lado esos tarados? ¡Ya basta, Rossi! ¡Qué pasa! ¡Silencio! ¡Silencio! Me da asco este colegio, lleno de gente pobretona y huerto. ¡Eso! 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 ¡Oye, Peflaca! Si tú estás en la misma, te duele que eres misia, Pe. ¡Eso te duele que eres misia, Pe! ¡Eso te duele que eres misia, Pe! ¡Eso te duele que eres misia, Pe! No me dirijas la palabra, idiota. ¡Basta ya, basta, Rossi! Te vas a la dirección. ¿Profesor? ¡Pero nada! O te retractas de todo lo que has dicho y le pidas disculpas a tus compañeros, o te vas a la dirección. Tú elijas. ¡Oye, Rossi! Pídele disculpas, mira, por eso esto, mira cómo llora, oye, qué mala que eres, ¿no? ¡Fíjate disculpas! 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 Lleve, lleve, lleve... y esos adornitos. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Ah? ¡Ciberday! ¿Hay promociones, ah? ¿No? ¿No querés nada? ¿Segura? ¿Lleve? ¿No querés? Mira, el lentecito, sus adornitos. No, tampoco. Hasta que la pita esta mención. ¿Cuánto por la muñeca? No sé. Tiene una cifra, ¿ves? ¿Cuánto tienes? Negociamos, si quieres. Es que voy a negociar contigo hoy, si todo lo que tienes acá es robado. Oh, Flaca, ¿qué pasa? No hay ningún choro, por si acaso, ah. Es lo mismo de siempre. Patitas como tú que roban cosas y siempre las terminan vendiendo en cualquier esquina. Oh, Flaca. Ya, ya, ya. ¿Te gusta la muñeca? ¿Sí o no? Paga y zafa. Me la quedo. Porque el ladrón que le roba al ladrón tiene mil años de perdón. Ah, está graciosa. ¿Ah? ¡Oye! Dame mi mochila. ¿Ah, sí? ¿Quieres tu mochila? ¡Dame mi mochila, idiota! No decías que el ladrón que le roba al ladrón tiene mil años de perdón. ¡Dame mi mochila! Encima me dices, idiota. Uy, ya perdiste, flaquita. Ya zafa, zafa, nomás. ¿Sabes? Si quieres, quédate con mi mochila. Pero dame mi teléfono, por favor. Lo que pasa es que ahí tengo las últimas fotos de mi mamá. Ella, bueno, falleció y no me gustaría perder esos recuerdos. Dame mi teléfono, por favor. Toma. Chapa, chapa. Gracias. Toma. Quédatelo. Te lo regalo. ¿Qué? No, no entiendo. ¿Por qué...? No sé. Me caíste bien. ¿Cómo te llamas? Julieta. Un gusto, pues, Julieta. Me llamo Yair. Me dejó tu mirada. Ok. Chao. Voy a llevarte hasta el cielo Y cumplir tus deseos Gritar que te quiero En... âu... Te lo regalo. Xojeto. Jesús. Bienvenidos a todos los otros.